La vida nunca suele ser, gusta con quien mas Lo mereces una ruleta con resultado al azar Te brinda alegría seguidas cuando menos te lo esperas Más te las quitas Hoy una vez mas Me toca perder a mi porque te vas Seré sentenciado a mil años mas Camino buscando mi tranquilidad Te fumo mi otra mitad, mi paz y felicidad Finges también estar bien al lado de aquel pata Aunque por dentro te mata La ira y mentiras te atan No, no, no Tus actitudes te delatan Que decisión tan insensata Que gran metida irremediable de empate Mira como nos terminamos No cumplimos aquello que un día lo dos juramos Pues nos distanciamos Todo lo construido termino vencido en un plazo acortado En vano todo lo luchado Es real es normal en humano No, 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 no En vano todo lo luchado Es real es normal en humano No, 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 no Hoy una vez mas Me toca perder a mi porque te vas Hoy una vez mas Seré sentenciado a mil años mas Hoy una vez mas Camino buscando mi tranquilidad Hoy una vez mas Se fumo mi otra mitad Mi paz y felicidad Hoy una vez mas Me toca perder a mi porque te vas Hoy una vez mas Seré sentenciado a mil años mas Hoy una vez mas Camino buscando mi tranquilidad Hoy una vez mas Se fumo mi otra mitad Mi paz y felicidad Hoy una vez mas Ahora somos desconocidos Humanos reducidos en laberintos perdidos Rumbos diferentes conscientes del daño emitido Y de lo perdido Juntos mas muertos en vida Ambos juntos mas muertos en vida Ambos juntos mas muertos en vida Ambos juntos mas muertos en vida Alma gemela buscando Tontamente su otra mitad Ansiosos de felicidad Sin saber que tan cerca ella esta El amor es ciego yo lo se Siempre a caballo y eso lo se Los sentimientos no paran El orgullo es el mas fuerte Es quien nos separa Tan cerca tan lejos Uno del otro Tal vez el destino mas adelante Algo nos prepara La vida nunca suele ser Justa con quien mas Lo mereces una ruleta Con resultado al azar Te brinda alegría seguidas Cuando menos te lo esperas Mas te las quitas Hoy una vez mas Me toca perder a mi Porque te vas Hoy una vez mas Seré sentenciado a mil años mas Hoy una vez mas Camino buscando mi tranquilidad Hoy una vez mas Te fumo mi otra mitad Mi paz y felicidad Hoy una vez mas Me toca perder a mi Porque te vas Hoy una vez mas Seré sentenciado a mil años mas Hoy una vez mas Camino buscando mi tranquilidad Hoy una vez mas Te fumo mi otra mitad Mi paz y felicidad Complex Nos vamos En Gracias por ver el video.